Miguel Ángel Rodal Salazar, director del plantel 9 del colegio de bachilleros de Teciutlán, es blanco de acusaciones por personal que ha sido dado de baja de la institución de forma injustificada y por padres de familia, así como exalumnos que lo acusan de cometer abusos al exigir cuotas por obras que se han ejecutado en el interior de la escuela por el gobierno estatal, situaciones que fueron negadas por el funcionario a pesar de que en el primer caso entablaron a algunos de los ex trabajadores una demanda laboral en su contra. Tras personas separadas de sus funciones, bajo argumento que desde la dirección general de los COEP han solicitado sus bajas a través del área jurídica y administrativa, son Jesús Ochoa, intendente, Sonia Juárez Roldán, jefe del departamento de control escolar, Manuel Alberto Juárez Rodríguez, encargado del orden, quienes acudieron el anterior miércoles ante la Junta Local de Consiliación y Arbitraje de Teciutlán, sin embargo, Roldán Salazar no acudió. El lunes llego a trabajar como es normal, de una manera cotidiana y me encuentro con que ya no formo parte del plantel, que ya he sido eliminada del sistema según él, porque él tiene las facultades y tiene el poder para realizarlo. Nos manda a la ciudad de Puebla para que chequemos nuestro caso, llegamos a Puebla y nos dicen que ellos no tienen conocimiento alguno de la situación, que lleguemos y que nos incorporemos a trabajar nuevamente, pero el día de hoy llegamos nuevamente al plantel y nos dice que nuestros lugares ya son ocupados por otras personas y que hagamos el favor de salirnos o si podemos estar en el plantel, pero solamente en los cubículos, pero no podemos tener contacto con los alumnos, ni en nuestras áreas de trabajo porque ya han sido ocupadas, que somos personas ajenas y personas extrañas cuando no es así. A mí me dice que me voy porque soy licenciada en administración, o sea, así nada más, soy licenciada en administración, que soy personal de confianza y se determina la confianza. Expresó por separado Alberto Juárez sobre su situación. Nosotros nos vamos a ir, se puede estar dentro de las facultades del sistema y del director solicitar nuestras bajas, pero hay procedimientos, como hubo un procedimiento para contratarnos, tiene que haber uno para darnos de baja, se nos tiene que notificar, me parece, por escrito, no de manera verbal, se nos tiene que liquidar porque la relación de un trabajador con su patrón termina, no en el momento en que dice yo te voy a dar de baja, la relación termina en el momento en el que se te liquida o finiquita, como decía el caso, hasta ese momento se termina la relación laboral, no así de ya vete porque llegan las otras personas, esos no son los modos, yo creo que cualquier persona, son a juicio lo ve, este hombre a base de engaños, a base de trucos, de levantar actas administrativas, donde nosotros con pruebas sólidas, logramos comprobar que no nos vimos envueltos en los hechos en los que él nos metía. Cabe destacar que otros trabajadores, como el caso Nayeli Vázquez Cantú, quien se venía desempeñando como docente, le dio de baja desde el inicio del ciclo escolar con el reloj checador, bajo el argumento de que estaba despedida y que tenía que tramitar su baja en la dirección general, con la misma suerte corrieron Maricela Landero Navarro, anterior maestro de paraescolar de danza y Miguel Ángel Vandala, maestro de karate, así como responsable del laboratorio de idiomas y el primer despedido fue el encargado del laboratorio de informática Juan de la Cruz, por su parte el director de la institución en la entrevista destacó sobre estas acusaciones y tajante lo negó. Ha finalizado su contrato y bueno, estos contratos que son para personal de confianza, ellos están conscientes que una vez que estos contratos se terminan, bueno, ahí termina la relación laboral con el colegio de bachilleros. Y aclarar que en este caso yo no soy quien contrata, ¿verdad? Quien contrata es el colegio de bachilleros. Así es como se han dado estos cambios. Así es. ¿Cuántas personas son las que ya han sido, ya han dejado de prestar su servicio al COBAE? Siete personas, siete personas han terminado su relación laboral con el colegio de bachilleros y tienen que asistir a la ciudad de Puebla, a oficinas centrales, a que, bueno, ellos soliciten lo que se refiere a sus garantías laborales, ¿verdad? Cuánto les corresponde de liquidación y eso le corresponde al colegio de bachilleros. ¿Es el contrato por un año? No, puede ser por menos, puede ser por seis meses, lo que se refiere a un semestre, o se pueden volver a recontratar o pueden ahí terminar cada seis meses su contrato. Bueno, hemos venido a poner orden aquí en el colegio de bachilleros en el sentido de que estos trabajos que se realizan dentro del aula deben ser en base a su perfil. Si el docente cuenta con el perfil para dar una materia, puede hacerlo, si no lo puede. Más adelante, Roldán Salazar destacó sobre la situación de los dineros que son aportación de los padres de familia, en el sentido de que solamente les piden al inicio del ciclo escolar y negó tajante, de igual manera, que les estén solicitando para obras alternas. No, esta antena está, es construida e instalada por parte del gobierno estatal, es un proyecto del colegio de bachilleros a nivel estado y lo que los padres de familia sí tienen que aportar es lo que es la instalación directa hacia el centro de cómputo, esa es la parte que a ellos les corresponderá aportar. ¿De la obra física no les dio ninguna aportación? No, no, de la obra física es totalmente una inversión del gobierno del estado. Y de las demás aportaciones, ¿cuál es lo único que desembolsan los padres de familia en el ciclo escolar? Bueno, lo normal, las inscripciones, lo que es el seguro de vida, lo que es su credencial, y esto es una cuenta del gobierno del estado, como director no maneja un solo centavo, un solo peso, tampoco ningún maestro, ningún trabajador administrativo de aquí del plantel maneja alguna cantidad de dinero, todo eso es hacia una cuenta del gobierno del estado de la Secretaría de Financias. Gracias. 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 Gracias.